¡No! ¡No! Luke, ayúdame a quitarme la máscara. Morirías. Ya nada puede detener eso. Solo por una vez, déjame mirarte con mis propios ojos. ¡No! 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 Ahora, vete, hijo mío. Déjame. No, tú vienes conmigo. No te abandonaré, debo salvarte. Me has salvado, Luke. Tenías razón. Tenías razón sobre mí. Dile a tu hermana que tenías razón. Padre. No puedo irme sin ti. No puedo irme sin ti. No puedo irme. Gracias por ver el video.